Bueno, pues aquí estamos en Vida Sana. Muy buenos días y les tengo un remedio sensacional que les va a gustar para todas aquellas personas que hacen coraje, si les duele esta parte de aquí, que no pueden tomar nada ácido, que no pueden tomar nada picante, irritante y desafortunadamente están queriendo lograr bajar de peso y no lo pueden lograr. Bueno, pues déjenme mencionarle que vamos a combatir ese problema de gastritis y no solo eso, vamos a lograr desinflamar toda esta parte del abdomen. En pocas palabras, vamos a bajar, desinflamar y aplanar nuestra zona abdominal y al mismo tiempo, pues vamos a quemar grasa. ¿Quieren saber con qué? Acompáñenme, síganme, síganme, síganme. Bueno, aquí pusimos ya en nuestra olla la canela, pusimos la cúrcuma y media cucharadita, un poquito o un puñito así de la prodigiosa. Por acá tenemos la prodigiosa, metí el paquetito y lo puedes encontrar en tus tiendas mexicanas. Miren, la prodigiosa y la marca no importa, pero es una hierba un poco amarga, te vas a ver medio feito, pero la prodigiosa, no te imaginas cómo te va a ayudar a desinflamar ese abdomen, ese problema que tienes en tu abdomen. En pocas palabras, vamos a desinflamar y vamos a combatir el problema de gastritis aguda, muchas personas no pueden consumir nada irritante. Y aquí lo que tengo hirviendo ya, me adelanté, aquí lo que tengo hirviendo es la canela, la prodigiosa y le pusimos el piquito de la cuchara de cúrcuma. ¿Dónde la puedes conseguir? Esta cúrcuma la puedes conseguir en Gualma, la puedes conseguir en la Prechope, la puedes conseguir en cualquier tienda, vete al área de las especies y ahí la vas a encontrar. Si estás en México, igual, en tus tiendas mexicanas a veces la cúrcuma no solamente viene en botecito así, viene en otras marcas, en este caso es de la Mancormi, pero también viene en bolsitas, así, donde tienen los chiles secos y todo, nomás te dice cúrcuma y agarras el sobrecito. Vamos a dejarlo hervir por unos tres minutos, tres o cuatro minutos, por eso es bien importante ponerle una taza y media. Vamos a bajarle un poquito a la llama. Taza y media de agua para que te venga quedando en una taza. Tiene que hervir lo suficiente para que de esa manera, bueno, pues pueda, pueda, este, concentrarse más. ¿Queda amarillo? ¿Por qué queda amarillo? Por la cúrcuma, que viene siendo lo mismo el turmeri. Así que eso es bien importante. ¿Cómo lo vas a tomar? Lo vas a tomar en las mañanas, al despertar y en las noches. Ahora esperamos que hierva y vamos a colarla y consumirla. Ya estamos aquí, ya hirvió totalmente nuestro té que vamos a consumir el día de hoy. Y como estoy en casa ajena, no encuentro la, la, ¿cómo se llama? Para colarla, ¿ok? Vamos a vaciarla. Yo les comenté que va a quedar un poquito amarillo. La prodigiosa es muy fuerte y se hace un poquito amarillito, pero imagínense ya con la cúrcuma se hace mucho más. Aquí nos va a alcanzar para tomar un pequeño té ahorita en la mañana y el resto que queda aquí en la olla lo vamos a consumir en la noche. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya una vez que tenemos aquí nuestro té para desinflamar nuestro abdomen totalmente, porque muchas veces tenemos grasa, pero si tenemos inflamado esta área, lo que viene siendo, este, que tienen gastritis y algo así, no es muy fácil, este, bajar de peso, esa, esa parte abdominal. Así es de que, pues quédense aquí con nosotros y ahorita regresamos para decirles más información. Bueno, aquí ya se enfrió nuestro té de cúrcuma con canela, que nos va a ayudar a desinflamar nuestra zona abdominal. Ya le pusimos el azúcar, bien rica, y lo vamos a consumir, como les acabo de mencionar, en la mañana al despertar y en las noches. Sabe amargoso, sabe un poco amargo, por la prodigiosa. Lleva la prodigiosa, lleva la cúrcuma y lleva la canela. Entonces nos queda cafecito, así como lo pueden ver, amarillento, cafecito, pero nos ayuda muchísimo, como no tienen una idea. Nos ayuda poco a poco, en una semana, si tú lo tomas, en una semana rápidamente, tú empiezas a notar cómo te desinflama y te quita ese problema de raíz. Acuérdate que deja de consumir cosas irritantes, porque si tienes ese problema de gastritis, empieza a consumir este té, pero a la vez deja de consumir la cafeína, los picantes, las cosas muy ácidas, como el limón, la piña, para que te pueda combatir ese problema de raíz. Tomando en una semana, este té de cúrcuma, prodigiosa y canela, se te va a eliminar ese problema.